Ok, I'm sorry, no sé qué pasó. Ok, bueno, quiero que practiquen este ejercicio, que tiene las tres formas, ok, afirmativo, negativo e interrogativo, ok, los voy a compartir con ustedes para que sea de práctica, ok, y que lo puedan realizar. Ok, con sus compañeros. Ok, ya coloqué el link para que ustedes lo puedan visualizar e ir realizándolo, ok. Página equivocada nos indica. En serio. Ok, sí. ¿Qué tal con este? Sí, sir, hizo grupos porque yo no ingresé. Dígame, Miss Claudia. Hizo grupos porque no pude ingresar. Ah, ok, ahorita vamos a ver qué pasó. Gracias. Mire si le aparece ahora el mensaje. Sí, gracias. 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 Mira, ¿qué voy a hacer? Ahí viene ya. No, tienes. Una consulta. Consulten. ¿Hasta qué tarea tenemos que llegar? Lleva una, dos, tres, uno, 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 hasta las cinco. Ya varios ya me la entregaron, ya solo falta, sí, hasta las cinco, mis. Hasta las cinco sería. Así es. Ya las entregó a uno. Sí, hasta las cinco llegué, pero tenía mis dudas y realmente. Vamos a ver. Mis dueñas, ¿verdad? Sí. Sí, ya las tengo, cien por ciento, muchas gracias. Ah, puro bien, perfecto. Aquí también a Mr. Alejandro, ya tengo sus notas. Mis Allison también. Ah, vaya, decías que no, Allison. Ah, no. No te conté ayer, pues, que se me había trabado y estaba haciendo otras. ¿Hasta dónde llegaste? Como en la mitad de la semana. Hasta el examen, quizá hiciste ya. ¿Cómo les fue en este ejercicio? Bien. Quizá también se me hace un poco de dificultad. Por lo menos a mí todavía me cuesta un poquito. Me tiendo a confundir cuando hay que agregarle la S al verbo. Ok, usted tiene, esa es, es, usted lo puede aplicar cuando lea, si usted lee he, she, or it, automáticamente, vamos a utilizar, vamos a agregarle S al verbo. Yo le entiendo hasta ahí con los pronombres, ¿verdad? Ajá. Pero ya metiendo. Pero solamente. Ahí solo se aprende las reglas del verbo también, o sea, entre las personas y termina en consonancia. Dígame, perdón, mis, dígame, mis Alisson. Le decía, ¿dónde dice, my students? Vaya, my students. Vaya, si dice, si dice, my students, le voy a compartir. Mis estudiantes. Entonces, my, my students. De inglés. Digamos que, como que fuera propio. Ah, vaya, si dice, my students, ¿a qué? Este es singular o plural. 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 Por ende, no vamos a agregarle S al verbo. Por ejemplo, my students work. Ok. Pero si dijera, my student, en singular, my student, lo estamos refiriendo a él o a ella. A la estudiante. O al estudiante. Entonces, en ese caso, sí. Vamos a decir, words. Oh. Pero vamos a ver lo de si se le agrega S o no. Digamos, si lo estamos diciendo como ni un estudiante. Es que no se enfoque si es mi estudiante o si es el estudiante de él. Enfóquese en el pronombre, en el sujeto. Estamos hablando de los estudiantes. Si está en singular, sí le agregamos S. Y si está en plural, le agregamos. No le agregamos. Porque eso que usted me está diciendo, lo que hace es confundirlo. Ah, ok. Por ejemplo, si dijera. ¿En plural? Si dijera, your father. Ok. ¿De quién estamos hablando acá? De. De. Padre. De. Padre. Padre. Ok. Si tuviéramos que reemplazar. Este. Si tuviéramos que reemplazarlo por un pronombre. Sí, pero. ¿Qué es tuviéramos? Sería. Porque se puede saber. Muy bien. ¿Y qué dijimos que si era he? ¿Le agregamos o no? Sí. Sí. No sé. My father. Works. No, no pega. No, eso no pega. No sé si está claro ahora. Parearse en el cuarto. A ver. Un poquito. Sí, pero tal vez con uno con lo que va uno practicando. Claro que sí, como todo. Ajá. En mi caso, sí, todavía no me cuesta, en mi caso, el poder visualizarlo. Ajá. Ok. ¿Y qué tal el ejercicio? ¿Cómo lo sintió? ¿Y qué tal el ejercicio? Sí, es de un poquito. El primero sí lo sentí un poquito más fácil, dígamoslo así, pero sí, todavía tiendo a confundirme. Ok. Ok. Me desapareció. Ok. Me desapareció. Ok. Bueno, entonces, pero ya finalizaron el ejercicio. ¿Qué tal el ejercicio? Con lo de afirmativo y vamos. Tercera persona. Tercera persona. Ajá, terceras personas, cabrón. Sí. Sería da. Pero ahí me. Luego, my dad, du, no, das. Das, my dad, right. Porque he, luego sería, my dad. ¿Cuál era? Ajá, la seis. ¿Cuál sería la cinco, entonces? Do, das, das, vea. Sí. Ajá. Ahí me, ahí tengo un poco de duda en eso. Yo pienso que sí, porque, o sea, está diciendo, my student, study a lot, ajá, está en plural y en tercera persona. Ajá. Yo digo que das, digo yo, ¿verdad? También pienso lo mismo, pero. Ahí decimos la de última, vaya. En la cinco, profe. Ay, número cinco, veamos, de la, ¿qué parte? De la, de la, de la, tú y das. Número cinco. La número, ajá. Ah, es que dice, my students. Ajá, está en plural. Está en plural. Entonces, si dijamos. Das. Le voy a, le voy a dar aquí. Tú. My students. Ok, entonces, dice, mis estudiantes. Si tuviéramos que reemplazar, mis estudiantes, mis estudiantes por un pronombre, sería. De. De. Ok, porque estamos hablando de quiénes. De ellos. De ellos, sí. Ajá, entonces, de tú. ¿Qué dijimos si utilizábamos tú? Era. Da. Da, no. No, era para, este, plural, no. No, el do. Por terceras personas. El do es para you, we, they. Ah, ok. Y das, das es para. Para he, she, and it. Entonces, sería do. Sería do, ¿verdad? Exacto. Pero en español sería do they, entonces, pero como sería do my students. Exacto. Do my students. Do my students. Do my students. Estudi a lot of English. Ok, ok. Ok, gracias, teacher. Gracias. Esa era la cinco. La cinco, sí, do. La seis. La seis sería. Das. Das. Das, sí. Y siete también. Das. Das, Ricardo, sí. In the morning. Ricardo, good breakfast. The teacher sería das también. Número ocho. Das. Das. Correcto. Das, sí. Ajá. Laura. Das. Ella es das. Das, Laura, sí. Sit in the shower. My grandmother, está hablando de ella, sería das. My grandmother, das. No sería tú ahí. No. No, es que, no. Sería das, porque está hablando de la abuela. Sí. Ajá. Mi abuela. Ajá. Sería das. Esa es la última, ¿verdad? Sí. Sí, esa es la última. Le vamos a terminar. Y ahí le hemos terminado. Ajá. Y vamos a ver. A ver con la realidad. Vamos a ver. A ver con la realidad, el asunto. Diez de diez. Diez de diez. Diez de diez. Diez de diez, ya vi. Diez de diez. Sacamos diez. Calidad. ¿Cómo se dice calidad en inglés? O sea, de calidad. Calidad. Good job. Good job. Vea que sí, necesitas practicar bastante, vea. Pero ya, sí. Y algunas ciertas cositas que uno se le va cuando es plural. A mí la regla, la regla es lo que me cuesta un poco. Ajá, la regla. Se me complica. Pero bueno, nos sacamos diez. Excelente. Está bonito esto para practicar, ¿verdad? ¿Cómo se llama la aplicación para descargar? ¿Cómo van? Acá ya finalizaron. Estamos haciendo, profe, el mismo con el que usted nos puso en la plataforma. Ese, 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 ese lo finalizaron ya. Sí. ¿Y qué tal les fue? Pues, en la primera, de primera, Melio, hemos estado, bueno, de mi parte he estado practicando aquí cada quien, con la compañera hemos estado practicando individualmente así, pues, digo que nos hemos salido bien. Ok, ¿cuánto fue la nota? El mío, a la primera, igualmente, personalmente, el mío, de siete. Ok. Yo tuve diez. Ok, cool. Ok, ¿en qué parte se le dificultó, misa? Al míster, que creo que él sacó siete. En la de Don y Dozen, ahí fue donde me complicó un poco más. Ok. ¿En Miss Jansi? ¿Qué tal les fue, Miss Jansi? Me fue muy bien, porque tuve, este, diez. Días, ok. Ok, Mr. Ernesto, entonces, me dijo, él, no, se le dificulta el utilizar Don, me dijo, verdad, en Dasen, en la forma negativa, le cuesta. Correcto, ahí. Vaya, mire, Mr., cuando utilicemos los pronombres He, She, o Eat, estos son él, ella. Eh, pronombre, verdad, neutral. Entonces, en este caso, vamos a utilizar Doesn't. Doesn't, más el verbo. Ok. Doesn't work, por ejemplo. No, no. Ok, eso significa que ella o él no trabaja. Uh-huh. Pero si utilizamos They, We, You, ¿qué más? I, hace falta uno, ¿verdad? No, solamente eso. En este caso, vamos a utilizar Don't. 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 Don't work. Ok. Acá, por ejemplo, también puede aparecer un nombre en las terceras personas. Puede decir, Susana. Susana doesn't work. Oye, en los plurales también puede decir, My students. Porque es plural. My students don't work. Ok. Ok, solamente para reforzar esa parte. Sí, bueno, aquí estoy practicando también, ¿verdad? Para poder ir mejorando la nota. Excelente. Pero, de saber. Entonces, nos sacamos Dieva. Sí. ¿Cómo les fue acá? Solo una nos salió mal. Mire, tícher. Ya hasta empezamos a buscar las que estaban abajo. En practicando la nota. Mire, pues, aquí ya lo hicimos. No sé si. Y solo, y sacamos nueve de diez. Ahí está. Sí. Y esta fue la que nos salió mal, la que tenemos duda. ¿Cuál? Esta. El número uno es Das. Das. Ajá. No sé. Porque está hablando de mi amigo. Mi amigo. Si lo tuviéramos que reemplazar por un pronombre sería él. ¿Verdad? Ya. Ah, pues, ahí la regamos. Ok. No te preocupes. No te preocupes. Si aún incluso los gringos se equivocan, ¿por qué no? No te preocupes. We're happy. Ok. Excelente. Hasta, hasta Dios se equivocó. Eso no es un problema. Y la importante es que ya no lo vamos a comentar el error. Claro. Estamos avanzando en la tarea ya. Ok, good. Sí, ahí estoy viendo que ya varios entregaron. Ok. 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 No se escucha. Ok, good. Well, eh... Here we have the activity. Ok. And the grade was 10. Ok. En la actividad anterior que realizamos todos juntos, la nota fue 10 out of 10. 10 de 10. Ok. Usualmente vi que cometieron o les apareció mal en la... En esta parte de la pregunta. Ok. Con la número 1. Ok. En esta parte era das. Porque hablamos de él, ¿verdad? De mi amigo. Y también la de my students. My students is do. Porque estamos hablando de ellos. Los estudiantes. Ok. De ahí todos estaban... Hoy le tenía buena nota. Ok. Good job. Ok. Recuerde que esto es... Se va adquiriendo a través de la práctica. Ok. No solamente... Solamente saber la regla, sino que también aplicarla. Y entre más se ejercite. Ok. Más va a ser fácil para identificar la... Si en caso existe algún error o cuándo aplicar la regla. Ok. Ya sea afirmativo, negativo e interrogativo. También antes de que nos retiremos y empecemos a tomar la asistencia. Quería comentarles que ya tengo las notas. Ok. De la unidad número 1. Por ejemplo, de Mr. Alejandro. De Miss Allison. De Mr. Carlos Alexander. Miss Claudia Raquel. Ok. Mr. Ernesto. Ya tengo... No, no, no. Sí. Mr. Ernesto. Ya lo tengo. Miss Hazel. Y Dalia. Jennifer. Ok. Miss Marina. Mr. Mauricio. Mr. Oscar. Miss Paola. Ok. Yancy. En Rosa del Carmen. De esos son los estudiantes que ya tengo la nota. Ok. Ya listo para ingresarla al sistema y que se pueda promediar. Estaré esperando los estudiantes que aún están pendientes con las actividades. de la unidad número 1, que es la tarea número 5, del 1 al 5, el día de mañana para poder ingresar y nadie se quede sin la nota, ¿verdad? Ok. Entonces, recordarles la realización de las tareas. Ok. También la siguiente semana van a tener una evaluación que se llama Mid Term. Mid Term. El Mid Term consiste que evalúa unidad 1 y unidad 2. Y al final de la, en la unidad 4 va a tener el examen final. El Final Exam, que es el que evalúa las cuatro unidades. Ok. No sé si existe alguna pregunta con respecto al presente simple. Chao. Disculpe. Ernesto, les saluda. Fíjense que yo no tengo, la verdad no he hecho las tareas de la 1. Ok. A veces en este momento me voy a poner a hacerlas. Vaya, está bien. Tenemos al día de mañana para poder completar los ejercicios. Ah, sí, porque ahí me dijo que ya tenía nota mía. Sí, no, no, yo no he hecho esa. De la unidad. Ajá. Veamos. Ah, sí, sí. Era Mr. Giovanni, perdón. Correcto. Tenemos la nota de él. Ok, entonces, quedo a la espera, Mr. Sus actividades. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Let me see, Mr. Alejandro Humberto. Present teacher. Thank you. Allison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander Leiva. Present teacher. Thank you, Mr. Claudia Noemi. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Present. Thank you, Mr. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Annette. Carla Vanessa Brunera Guerrero. Present. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present teacher. Thank you, Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Dice que yo me conecté como a las 10 minutos después, teacher. Ok. No se preocupe. Ok. Sara Luz. No, no worry. Sara Luz Rodríguez. Jancy Guadalupe. Yansi Guadalupe. Present teacher. Thank you. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present teacher. Muy bien, excelente. Bueno, hoy le corresponde a Miss Andrea Margarita Pérez, el one by one. Ok. Los demás nos vemos en la siguiente clase. Prueba a Dios. Ok. See you later. Take care. Good night. Good night. Thank you. Good night. Ok, Miss. Bueno, hoy le corresponde el uno versus uno. No sé si existe alguna pregunta con respecto al, con los temas que hemos estudiado hasta la mente, que es bueno, regreso un poco. O, eh, alguna sugerencia que nos quieras dar también. No, yo siento que voy bien, voy entendiendo ahí, poquito, poquito. Solo, eh, todo lo que viene como en la compu, vea, no sé, como una sugerencia, a veces, hace sus, sus gráficos ahí, ¿verdad? O sea, no sé si ahí los puede tomar con screenshot y los debería, no sé. Perdón, perdón. Nosotros le podemos tomar screenshot a lo que usted pone ahí. ¿De qué? Y luego transcribirlo de las gráficas que pone. Por ejemplo, cuando nos explica algo. Ah, sí, sí. Ustedes pueden tomar captura y lo pueden pegar. Ah, y después lo podemos transcribir, ¿verdad? Claro que sí. Ah, sí, sí. Pero, sí, ahorita sí, yo digo que todo bien, solo las tareas que me hacen falta. Ah, ok. Estoy ocupada casi todo, no puedo, pero ya la voy a hacer. Excelente, bueno, entonces, si surge alguna pregunta durante lo que falta del curso, no duden en preguntar o solicitar una mini reunión de 10 minutos. Le agradezco muchísimo. Nos vemos mañana, primero Dios. Bueno, primero Dios, cuídese, Peter, gracias. Muy amable. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.